Para escribir una carta Se necesita papel Y valor pa' hacer las cosas Como las hizo Raquel Bernardo de esta no esperó Ninguna contestación Solo te pido amor mío Me acompañes al panteón Me voy a quitar la vida Tú ya sabes la razón Que a pesar de tu perfilla Te perdono tu traición Ante la Virgen curamos Hincados en el altar Hasta la muerte adorarnos Uno al otro sin fallar Yo cumplí mis juramentos El tuyo y nada quedó Si por otra me cambiaste Esto no lo aguanto yo Al terminar esta carta Dos tiros se dio Raquel Y alcanzó a poner el nombre De Bernardo en la pared De Bernardo en la pared De Bernardo en la pared Un salto de Bernardo en la pared Desplego